En las últimas semanas ha habido mucha controversia acerca de lo que ocurriría con el Corredor Atlántico, pero realmente pocas personas están informadas sobre el proceso que se está llevando a cabo. En primer lugar, me gustaría aclarar que, en este vídeo solo me centraré en los organismos gallegos, aunque también servirá para los asturianos y castellano-leoneses, ya que las tres comunidades van juntas, pero ponerme a explicar las declaraciones y peripecias de tres parlamentos regionales sería una pérdida de tema. Así que comencemos con el cuaderno de bitácora del Corredor Atlántico. Comenzaremos la historia de este vídeo en mayo de 2018, cuando después de un tiempo exigiendo el corredor para el noroeste, el director general de movilidades de la Asunta de Galicia, Ignacio Maestro, garantizó que la inclusión de la línea que iba desde Coruña hasta Palencia, pasando por Vigo, sería oficializada antes de 2020. Enero de 2019. Tras meses de reuniones, los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León presentaron el proyecto del Corredor Atlántico Noroeste, donde unían al norte peninsular con el corredor ya anunciado. Comenzando en Ferrol, pasando por Acoruña y Vigo y posteriormente dirigiéndose hacia Monforte, Ponferrada, León y Gijón. La línea de León sería la que estaría unida con el tramo de corredor entre Burgos y Valladolid. Si Europa les otorgase este proyecto, las comunidades, además de recibir una importante suma de fondos europeos y movilizar una inversión de 3.100 millones de euros, verían una enorme mejora de la logística e infraestructura de las tres regiones. Marzo. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzan un acuerdo que garantiza la inclusión de la conexión a Coluña, Vigo o Urense y León en el Corredor Básico Atlántico, que sería efectiva en un momento entre 2021 y 2027. Mientras que la conexión Oporto-Vigo, una de las mayores apuestas de Galicia, pasará a formar parte de la red global, pero no del corredor, por lo que podrá disfrutar de fondos por parte de la Unión Europea, pero no será parte del recorrido transeuropeo. Cuando la situación parecía estar algo más calmada, llegamos a Junio y observamos como la patronal coruñesa arremete contra el Corredor Atlántico, basando sus quejas en un cambio en el trazado, el cual estaba previsto que conectase con una línea secundaria Monforte y a Coruña, ahora eliminaba esa parte, obligándoles a pasar por Vigo y dejándoles así en clara desventaja respecto a la ciudad de las Rías Baisas, debido al aumento del kilometraje. Con esta disputa llegamos a noviembre, cuando explota la verdadera bomba. Ahora, ADIF publica un mapa donde se obvia la conexión ferroviaria en Galicia, Asturias y Cantabria, dejando el Corredor Atlántico Español con un puerto cantábrico, otro mediterráneo e irónicamente ningún atlántico. Tras esta revelación, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo le pidió explicaciones sobre la eliminación de estas regiones a un responsable de ADIF, quien expresó que ADIF tiene sus prioridades, no hay dinero suficiente y por lo tanto se va a invertir en estas zonas y en el resto no, cuando haya tráficos podemos hablar. Días después, el presidente de la Asunta, Alberto Núñez Fijo, reclamó públicamente que «el próximo gobierno de España dé los pasos para que el corredor atlántico ferroviario de mercancías sea real y no solo un dibujo». Diciembre de 2019. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, desveló que la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, le garantizó totalmente que la inclusión del puerto de Vigo en el corredor es una prioridad. Esta misma, en otras declaraciones, insistió en la prioridad que supone la incorporación de Vigo al corredor y apuntó que la Comisión Europea ha propuesto incluir el tramo situado entre Galicia y Asturias mediante la línea que discurre por Acoruña, Vigo, Ourense y León, en la ampliación de los corredores de la red básica, afirmando que esto será aprobado oficialmente en 2020. Asimismo, también explicó que «No concibe el corredor atlántico ferroviario sin la conexión a los puertos». El 16 de diciembre, los presidentes de Galicia y Asturias se reunieron en vegadeo para afianzar su unión contra el gobierno central por la financiación del corredor del noroeste. El 17 de diciembre compareció el presidente de Puertos del Estado y miembro del Partido Socialista, Salvador de la Encina, quien reiteró el compromiso del gobierno con los puertos del noroeste. Expresó «Le he trasladado a la presidenta de ADIF nuestra apuesta por la inclusión del noroeste en la red trans-europea». Así también, defendió el compromiso del Ejecutivo Central para conseguir el desarrollo de infraestructuras y la mejora de competitividad en estas zonas. Para finalizar, nos vamos al reciente 18 de diciembre, cuando el Parlamento de Galicia reclamó por unanimidad a fomento mayor empuje al corredor atlántico, solicitando el Plan Director de Obras y los proyectos concretos para acudir a Bruselas a solicitar fondos. Como habréis observado, es un proceso muy lento y en el que intervienen muchas partes, las cuales en varias ocasiones han cambiado de opinión. En el futuro veremos cómo transcurre la hipotética aprobación y construcción del tan deseado corredor del noroeste.